¿Qué aportes le han dado al público? Más que violencia. Antes, los funcionarios llegaban en masa al estadio, vuelvo a decir, era bonito ver, compartir, mezclados en las gradas, y vistiendo las camisas, que antes no había camisas de los equipos representativos, que era bonito identificarse, que uno era montar otro olímpico, que uno era maratón, otro olímpico, entonces era precioso llegar a un estadio y saber si iba a compartir con amigos, si iba a estar disfrutando de algo que a todos. Pero que lamentablemente le abrimos las puertas a algo que no era para nosotros, y que no es para nosotros, y que de alguna manera nos pagan familias, y que de alguna manera están sintiendo la agencia de sus selectivos. No, es que yo vuelvo a decir, no hablo sobre cosas selectivas, y reitero, soy un profesional en ese cargo, y no soy de los que pabeo por un puesto, estoy tranquilo, estoy en una gran institución, y esperar, y dice Dios, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!